Yo me decía sí, y en ese sentido creo que, ahora uno podría decir por qué no le puso persona, y ya eso es materia de perturbación, pero en el fondo yo creo que en ese libro el mío está de lleno en el tema del personalismo de infancia, además, que había comenzado con mucha fuerza, y creo que en ese sentido la vinculación del tema de la dignidad con el tema de la persona es muy estrecha y uno podría, desde ahí quizá, comenzar su opinión. Yo quería preguntarle a Enzo en relación a su estudio en torno a la idea de la universidad, esta idea republicana, ¿cómo veía o cómo interpretas tú, vería Millán, el hecho de que una universidad sea pública? En este caso, nuestra universidad, si bien no es pública, tiene un sentido público. O sea, eso podría verificarlo. Yo dije, Millán, me parece a mí, claro, tiene una idea sumamente, como decirlo, moderna y clínica de la universidad. O sea, es una comunidad, es algo que tiene como del momento medieval, de esta comunidad de estudiantes y maestros que, bueno, que se reúnen con ciertas producciones de autonomía, a las iglesias, para poder celebrar y todo lo demás. Y eso, y hasta incluso los orígenes medievales, claro, ha sido una forma muy peculiar en la humanidad, pero Millán, pienso, cree que se va desarrollando desde muy temprano, desde el medio evo, en adelante, una idea con una cierta configuración institucional que increíblemente ha resistido el paso del tiempo. Y que, en fin, está y ha estado en otros momentos también surgiendo a fuego cruzado y a amenazas, a prisiones, a perduras. Pero eso es lo que él, creo, denomina la idea absoluta, básica de universidad. Claro, yo creo que es muy difícil y es necesario, es imprescindible, poner esto a, digamos, a jugar en el panorama chileno. Por eso, bueno, sugería yo, yo tengo la impresión de que hay tesis que hoy día están ocupando parte del espacio público y que tratan de reivindicar para la universidad, por ejemplo, la posibilidad de una revolución mercantil, lucrativa, etcétera, etcétera. Cosas que mía, hacia el final de su vida, era, explícitamente, tomó en cuenta para rechazar con argumentos, pensando que era la peteción, por supuesto, la idea más básica de la universidad. Pero al mismo tiempo, la otra, la idea según la cual una universidad podría vivir una suerte de un pluralismo intilado, o sea, de un pluralismo ateña. O sea, que una universidad podría, por ejemplo, ser, o sea, una universidad podría ser como usted, o una universidad podría ser fascista, o una universidad podría ser, etcétera, etcétera, etcétera. Maneras de organizar la idea universitaria, que son, aquí diría a mí ya, no sé cómo lo ven ustedes, completamente incompatibles con el sentido básico del desarrollo de esta institución. O sea, si en esta institución, hay muchas cosas que decir, pero una de las que hay que decir, si en esta institución no hay una conexión suficiente de la, por ejemplo, de la libertad de carrera, o de la libertad de investigación, o de la libertad de crítica política, la libertad de crítica que es interna en la institución es interna de ello. O sea, quiero decir, la libertad de criticar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Esas cuestiones no están mínimamente cauteladas. La cuestión está, pues, yo creo que también tiene, además, puede tener una modulación específicamente republicana, porque, claro, la universidad no es la comunidad política, pero es lo mismo. Entonces, digo esto porque estas instituciones republicanas, la libertad como no es la visión y otras más, yo tengo la impresión de que las dos pueden ser transformadas universitariamente, apropiadas, desde el punto de vista universitario. Entonces, una universidad, sea o no sea estatal, en este sentido más jurídico de la expresión, sea privada o pública, pero en este sentido jurídico, puede ser perfectamente una universidad, en la medida en que se, digamos, en ella se refleje, por ejemplo, estoy pensando que la transformación universitaria era la idea republicana de libertad. Uno podría entender que esa idea de libertad como no dominación tiene una específica manifestación universitaria, efectivamente, cuando cumplió lo que cumplió en la católica con Jorge Costa Duarte, convirtió como jesuita, en la bibliotecología, en el Centro Teológico de Margarraín, en el asobispo de Santiago, para decirlo definitamente. Entonces, uno podría entender, probablemente, mejor el mismo conflicto, cuando uno lo trata de él, en este sentido, algo republicano. Hay formas de relación y de interacción en las universidades que son, diríamos uno, insoportables. Son formas de dominio, de sumisión. Eso es lo que, cuando alguien tiene individualmente la posibilidad de avanzar en la agenda propia, con esta independencia de lo que es el desarrollo de una disciplina y de una comunidad académica. Esos son, yo diría, los momentos críticos por los cuales uno puede medir a una universidad. Yo diría que esas posibilidades de medir a una universidad, en principio, son independientes de su carácter estatal o no estatal. Pero discutamos, ¿no? Bueno, pues yo diría, sumar a lo que dice Enzo, simplemente algunas especificidades de Millas, el sentido absoluto y absoluta de Universidad de Millas, podría darse en una universidad privada, el que fundó una universidad privada, o ayudó a fundar una universidad privada, que en la universidad austral no había ningún impedimento conceptual o institucional en esa posibilidad. Por lo tanto, tiene que ver con un asunto de gestión, de forma institucional, no de propiedad, exactamente, ¿no? Por todos los recuerdos que tú hacías. La segunda aportación tiene que ver, aprovechando que estamos precisamente en esta casa de estudio, con un texto de Cardenal Silva Enrique, que lo recuerdo, lo traigo a colación, y le invito a leer el texto. Miguel Ortega, cuando hace esta antología de los textos de Cardenal Silva, selecciona en su antología el texto en el que el Cardenal profecciona sobre el carácter universitario de una universidad católica. Es un texto extraordinario y muy invillado. No es incompatible que una universidad sea una universidad católica. Pero la tesis del Cardenal ahí, en ese texto, es la tesis de Jorge Enrique. Si tiene, si hay una pugna, si hay una tensión, ¿no? En tanto, universidad tiene que prevalecer precisamente el sentido universitario, no el sentido católico, digamos. O sea, no habría habido, creo yo, para el señor Cardenal Silva Enrique o para Milla, un conflicto con una resolución, como el que tuvo el conflicto con el jesuita Costado Águaga. Ahí la universidad sacrificó su condición de universidad para hacer prevalecer lo segundo, y con eso lastimó. Yo creo que pareciera ser que a posteriori se ha reconocido que quedó la esencia universitaria o la absoluta universidad lastimada en esa experiencia. No quiero abusar del tiempo, pero quisiera decir algo respecto a tu intervención. El texto que tú referías de Humberto Giannini es a raíz de un texto muy breve de Jorge Millas en el que él da cinco argumentos para... Cinco argumentos... El título salió en la revista Análisis con el de Fundamentos. Jorge Milla habla de raíces. Habría que darle vuelta ahí por qué escoge hablar de raíces y no fundamentos. Pero es un texto maravilloso, apretado, denso, en un tiempo en que políticos como Norberto Tobio decía que es imposible dar fundamentos o dar razones para la defensa de los derechos humanos. Lo que cae más bien es defenderlos. Bueno, en esa escena Jorge Milla aparece haciendo las dos cosas. Testimonio concreto de defensa, pero además estableciendo cinco argumentos brillantes. Cinco razones, creo yo, brillantes. No lo digo yo, lo dice el propio Giannini. Y yo creo que lo que tú señalas, coincido con la nada. Y más aún te diría que si tú tienes esa óptica de lectura de Millas, solo vas a conseguir frutos, solo vas a conseguir reafirmarla en distintos pasajes. La tesis de que la idea de dignidad humana sería un hilo conductor de todas las obras de Jorge Millas. Algunas referencias que podrían servir, digamos. El año 37. El año 37. Es decir, entre 37 y 38, cuando es Jorge Milla un mocoso prácticamente. va a Estados Unidos a un congreso organizado por el presidente Russo, el que invita a las juventudes del mundo sobre el tiempo previo a la decisión, a la primera guerra y a la decisión de Estados Unidos, que fue lento, ¿no es cierto?, de entrar a la guerra. Bueno, pero Jorge Milla es ahí en representación del afecto. Hace una presentación que después salió publicada con el título de Teoría del Pacifismo. Y la verdad es que si tú lees eso, te das cuenta que el tema ahí es el de la violencia, probablemente, y el tema de la dignidad humana. Yo creo que toda la obra de Milla se puede organizar perfectamente en esa clase. Y el concepto de individualidad está claramente en esa dirección. Es un libro que, no recuerdo si en el capítulo 6, termina refiriendo a los estados totalitarios. Precisamente, después que ha hablado de la individualidad, termina hablando de la masificación de los estados totalitarios como la posibilidad de perversión, ¿no es cierto?, y de triangulación. El concepto de individualidad, en ese sentido, en Millas, es un concepto, esto es más largo, pero en Millas llega a ese concepto juvenilmente. Sus lecturas son Simen, de joven. Sus lecturas son Ostega. Sus lecturas son Kirkegaard. Muy joven, Kirkegaard. Un amuno. Y uno podría ahí sumar Kirkegaard y un amuno, y sumado potencian un concepto de concretud, de humanidad. La expresión de un amuno, ¿no? Hombre de carne y hueso. Ese es el interés de él. La idea existente, en Millas, es la idea de ser concreto, individual. La idea de individualidad, en Millas, hay que intensificarla. Hay que asociarlo al concepto de persona, porque él lo hace, expositamente en ese libro. Hay que asociarlo al concepto de ciudadanía, lo hace después. ado en Millas.